Ingrata No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, ya no te creo nada Ingrata Quiero ver que estoy sufriendo Por favor hoy no me digas que sin mi te estas muriendo, que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios ya no hay nada que tu puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora yo se quebriste, porque te acuerdas de mi cariño Por eso ahora que estoy tan triste, no quiero que nadie me mire subida con el compadre Ingrata No me digas que me quieres Tú desprecias mis palabras y mis besos, los que alguna vez hicieron que soñaras Ingrata Tú te olvidas pues si quiero Pues yo puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Ingrata Aunque quieras tú dejarme Los recuerdos de esos días de las noches tan oscuras Tú jamás podrás borrarte Y no me digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas, ya no te creo nada Por eso ahora yo se quebriste, porque te acuerdas de mi cariño Y no me importa si lloro un poquito, porque ese poquito será por todo No vengas para pedirme que tenga compasión de ti Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mi Te pido Te pido que no regreses y no esperarme un poquito de amor Te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos sube Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, ya no te creo nada Ingrata Aún es que estoy sufriendo Por favor hoy no me digas que si no te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas, tú desprecias mis palabras y mis ven O si quiero hacerte daño Solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Ingrata Aunque quieras llenarme Aunque quieras llenarme Los recuerdos de esos días de las noches tan oscuras No más podrás borrarte Por eso ahora tendré que auxiliarte un par de brazos pa' que te duela Y aunque estoy triste Por llenarme Voy a estar contigo en tu funeral